Música Muy buenas tetes y lindas, señorita de Assolving Guide Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estamos aquí en Broforce Un juego que os traje por primera vez el otro día con ganas de que os gustase Que bueno, a mi me encanta Y la verdad es que ha tenido bastante buena acogida Varios me habéis dicho que os ha gustado Así que hoy volvemos con la segunda misión de la campaña A ver que personajes descubrimos hoy Y si dejamos algo entero Del escenario Madre mía En fin, vámonos aquí con el encontro A ver, pim pam A dos What? ¿Están muertos? ¿De susto? Madre mía Ah, una cosilla, panseados Ah, cazar gaviotas Ah, vale, ahí está Paremos A por la misión, venga, vámonos Vámonos Robocop A ver, un momento, un momento La especial Apunta, apunta, apunta Oh, yeah A tiraco Vamos, Johnny Robocop Yo llamo Johnny Robocop La confianza que tenemos ahí Pim pam Oh, Chuck Norris A ver La básica de la escopeta Pero eso, joder Joder, hasta el escenario De fondo O sea, había las palmeras Hasta las muebles No es el escenario Pero da igual Eso se pilla igual Pues mira, pillas tú Tú también Lol Ahí corren sin cabeza como un pollo Oh Next, next Sal, sal Madre mía Ya no hay nadie más Joder, qué pena A ver, a ver Podemos irnos Podemos Vamos a intentar hacerle La de ninja Ja, 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 ja Ja, ja Ja Ya está Oh 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 Oh, yeah Nigas Este, este, este Lo que conocéis Matrix Matrix, tenéis que haberla visto Esa película Madre mía Del 99 Este es el señor Anderthor Mr. Anderthor Neo Es Neo Madre mía ¿Qué puede hacer este? Vale, tiene pastillita roja Madre mía O sea, este es A ver La básica es Técnica clinchada La especial ¿Qué con Ha sido eso? Tengo que probar con enemigos La de Mele Es un cuchillo Madre mía No tenía cuchillo en la pri Pero da igual Y su pose Ah, da Me da de siempre Que cachis No, no Calla Joder, tío Pues para ser elegido Dura una mierda Y Mejor play Venga Madre mía Que decepción Que decepción No entiendo Que se hacía Esa habilidad especial O sea, me he quedado En what What the fuck is this? O sea, como una onda Mágica Espectral El chunga Da igual Le voy a probar esto Ya sé que no sale más veces Ese personajillo Venga, siguiente Chicos Esto es como Como en el super Siguiente Pasen por caja Pasen, pasen Pasen, pasen Pasen y vean Next 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 Venga, venga Para el hoyo Para el hoyo, chico Pum, 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 pum Pum, pum Venga, una dinamita Quiero hacer hoyo Ahí Ah, si me gusta Hemos hecho hoyo Al agua Al agua Estamos sucios Báñate al agua Madre mía Madre mía Oye, aquí podría hasta dejar ya Una moneda clavada en el teclado Hijo de Dios Esto Esto es campear Esto es campear Descripción gráfica En serio No paran de salir De verdad No paran de salir Ahí ya Pues le damos ahí Completamente En serio De verdad A ver Sí Vamos a probar una cosa Vale He probado suicidarme No Quería probar otra cosa Que era Si empujo El barril para abajo Nada Ya caí abajo O sea, caca Me cachis Eso pasa por campear Pum Chocapi No, 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 no Uf Coño Mierda Que no lo vi bien Pensaba que era Wally Venga Reto dosillos Este perro loco ¿Qué pasa perro loco? Está miedo mal Fuera Ya está He aumentado Y, y Oh Me han ido Este creo que era J, J, J Uf Espera ¿Y eso? ¿Qué sabéis perro? Morir, eh Tengo que probarlo Ah Ah, yo no muero Vale, que bien A mí las sois No me pican Perfecto Vámonos 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 Petar 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 Está muy tentador Mierda Mierda Trollazo Trollazo Petar 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 Todo, hombre Y, y Esto parece Angry Birds Pum 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 Vámonos 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 No, no, no Rambo, Rambo Seca Vale Fuera Fuera compañero ¿Quién eres? Otra vez Otra Indianachones Venga Corre, corre Corre, corre Arrea, arrea Willy Arrea No, no, no Venga, venga El poder de mi látigo Es incontrolable Corre, corre, corre 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 Bajo yo Venga Corre todo Corre todo Corre Me cago en la leche Terminito Ya está Es que sacaba tontería Azar el pollito Mierda Oh yeah Vámonos Vámonos Eh, no me venías tú Que trasfilla Vamos aquí Arder todo Venga Fuera todo Madre mía Madre mía O sea Vale, vámonos Venga Mapa limpio Madre mía Área liberada Oye ya Oye ya Ya no No En serio Tanto Tanto Madre mía Vámonos 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 Fuera, 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 fuera Aquí ya no son libres, nadie, punto Espera, aquí queda alguien No le eche Tira esto para allá, fuera, ya está Vámonos, 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 sigue, sigue, sigue Aquí no paramos, arriba, arriba, sigue No, para aquí, para aquí, para aquí Venga, vámonos Compañero Ojo, entre Otro que tal anda Vámonos, implacable ¿En serio? Sí, con la cabeza, qué macabro es eso, mira, vuela Detenido, juzgado Madre mía, Willy Oh, Indiana Jones Espera, espera Hola, hola Como decían, entre cientos Los que no temen Lo que temen no es el poder de mi látigo Bueno, da igual, aquí sí, aquí sí, madre mía Eh, pacha Venga, venga, limpieza, 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 venga Venga, quedas tú Quedas tú, quedas tú Y quedas tú, déjale, hombre, fuera Y ahora, mira, sube, sube, sube Sube, vámonos Que, que suba Ahí Listos Vámonos Siguiente área Oh, oh, perrito, perrito Tengo que enterrarte Oh, yeah Saborea, tu eres de mi látigo Así Oh, comando Comando también, millo Ya está, se inventaba eso Next A ver, a ver Madre mía, tengo un problema Mía, que es que Por ahí no puedo pasar Ahora Sí Perfecto Porque estas ahí son minas Y no me gustan las minas Uh, uh, uh Esto es troloco Narbocop, es troloco Vámonos, vámonos Peta todo, peta todo, peta todo He hecho todo Peta todo, peta todo, peta todo Peta todo, peta todo, peta todo, 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 todo No me haces ansioso Peta todo también Fuera, 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 fuera Perfecto O sea, el compañero Dame Espera, ¿y qué? ¿A quién tengo? Uh, uh, uh Uh, niggas, hermanos Toma ya, toma ya Opea hasta la médula, chaval Son dos Toma ya Toma ya, chaval Vaya Vaya, fiesta no se monta Venga, para abajo Fuera, fuera Rescarta, compañero Uh, terminator Para abajo, para abajo Sayonara, baby Vámonos Venga, para arriba, para arriba Para poder Basta de aquí Venga, escalera, escalera para arriba Escalera para arriba No, esperamos tiempo No, esperamos tiempo Mmm Nah, quería comprobar si podía derribar o hacer alguna cosa Pero Peta todo, peta todo Si me gusta Oh, amigo Habéis visto Es como invencible Cuando es el robot Hombre, mira que está aquí Intra Abundarichi Te voy a dar yo Al demonio de este Cachas Venga, chaval Vas a pillar Vas a pillar Que no está Surpreet Uh, eso, eso Ahorita, ahorita Vamos para arriba Vámonos Para afuera Ahí yo Maribel Uh, Johnny Rambo Johnny Rambo Empieza con un Kiko para todos Kiko para todos Yo también Mira, la altura No me pasa nada Oh, pues ya llegó Perfecto ¿Y aquí quién está? Uy, shit Pistolero Surprise 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 Madre mía Fuera A ver si lo pillo bien Ah Ey Venga, ya está Sumentado Fuera tú Y Oh Me encanta Vámonos Vámonos X, X, X Toma ya Chaval Surprise Madre mía Oh Venga Blade Tú puedes Tú puedes Tras, tras Por detrás Ahora ya están No, no Quita, quita Primero compañero Barracus Barracus Enseñale a hacer una parrilla Enseñale a hacer una parrilla Venga, fiesta para todos Oh, no, 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 no Uf Casi me la lía Peta, peta, peta Venga Cuánto cachito suelto Madre mía Aquí quedas tú Dame Oh, yeah Gran convencionadora Power Nigger Fuera, fuera, fuera Vámonos por aquí Surprise Oh, oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has pillado? Eso ha pasado Next, next, next Sigue, sigue Vámonos 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 Toma ya Venga Otro mínimo Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Perfecto Hasta el manteca La buena Y ¿Quién se va a ir con los dos? Oh Bluchete Vale, este es machete Si habéis visto A peli Pero Machetes Oh Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tiene machete Tiene machete Pero Oh Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ahora machetazo Machetazo Limpiote Fundo Fundio Y yo Fundio Toma ya Área liberada Toma Gero Chaval Buah Ahora sí Misión Segunda Misión La campaña Completada Madre mía Que salvajada Y el personaje Yo no O sea El dedo El machete Los hermanos Los que no sé Quien es Narcarajo Son Da igual Da igual Madre mía Que bueno Willy Así que nada Chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Chau